Bienvenidos a mi canal, en este video les contaré la fascinante historia del universo de Warhammer 40k, donde podrán introducirse a una épica historia de ciencia ficción llena de peligros, traiciones y héroes valientes. Desde los poderosos guerreros del Adeptus Astartes hasta las implacables fuerzas del caos, descubran todo lo que hay que saber sobre el lore de Warhammer 40k. Antes de comenzar, quisiera aclarar que lo que voy a expresar es mi opinión personal y que respeto cualquier otra perspectiva. Asimismo, me gustaría destacar que soy fan de la serie y que he leído alrededor de 30 libros sobre Warhammer 40k. Con esto en mente, si no hay más que decir, podemos comenzar. Warhammer 40k nos transporta a un futuro lejano, específicamente en el 41º milenio, donde la galaxia es un lugar inhóspito y desolado. En este universo ficticio, el imperio de la humanidad, gobernado por el legendario emperador, se encuentra en el corazón de la galaxia, en el mundo natal de la humanidad la Santa Terra. Sin embargo, su influencia se desvanece a medida que la corrupción, las guerras y las herdejías se propagan por toda la galaxia, amenazando la supervivencia del imperio y del propio emperador. Los adeptos astartes, conocidos como los legendarios marines espaciales, son los guerreros más temidos y reverenciados de todo el imperio humano. Se trata de seres humanos que han sido genéticamente mejorados y entrenados desde su niñez para convertirse en guerreros perfectos, que poseen una fuerza, velocidad y habilidades inigualables. Cada capítulo de los marines espaciales tiene su propia historia y lealtades, y luchan sin descanso para proteger el imperio y sus ideales. Sus hazañas son el legado de leyendas que han inspirado a generaciones de seres humanos a lo largo de la historia galáctica. El caos es una fuerza destructiva y caótica que se extiende por toda la galaxia, buscando corromper y destruir todo a su paso. Los dioses del caos, como Khorne, el señor de la sangre, Nurgle, el señor de la pestilencia, Seanch, el señor del cambio, y Slaanesh, el señor del placer, son entidades poderosas que prometen poder y riquezas a cambio de la lealtad y la adoración. Sus seguidores son despiadados y sin escrúpulos, dispuestos a hacer cualquier cosa para satisfacer a sus amos oscuros. Los marines espaciales luchan sin descanso contra las fuerzas del caos, pero muchos han caído en la tentación y se han unido a las filas de los marines del caos, convirtiéndose en los peores enemigos del imperio. Los Zenos representan una amenaza constante para el imperio y la humanidad en Warhammer 40k. Los orcos, criaturas verdes y brutales, anhelan la violencia y la destrucción, y son temidos por su capacidad para arrasar planetas enteros. Los Zelda, una raza antigua y misteriosa, poseen tecnología avanzada y habilidades psíquicas que los hacen peligrosos en el campo de batalla. Los tiránidos son monstruos bioingenieros que se alimentan de la biomasa de otros seres vivos y pueden aniquilar planetas enteros. Y los Necrones, una raza de seres inmortales de metal, buscan reclamar su antigua gloria y no dudarán en destruir a cualquiera que se interponga en su camino. El universo de Warhammer 40k está repleto de personajes inolvidables, cuyas historias han resonado en la imaginación de los aficionados durante décadas. Desde el emperador, el ser más poderoso y misterioso de la galaxia, hasta el primar Caorus, que traicionó al imperio y desató una guerra fratricida que aún perdura, pasando por Abaddon el Saqueador, el campeón del caos que lidera la Cruzada Negra, y el comisario Yarrick, el héroe humano que se enfrentó a los orcos en Armageddon. Inquisidora Isenhorn, Capitán Titus, y muchos más personajes icónicos, han dejado una huella indeleble en el universo de Warhammer 40k y en la imaginación de nosotros los fans. Existen numerosas batallas y eventos clave que han tenido lugar a lo largo de la historia de Warhammer 40k, pero hay algunos que se destacan como especialmente significativos. La gran cruzada, liderada por el emperador, fue una campaña para conquistar la galaxia y unificar a la humanidad bajo un solo gobierno, pero fue interrumpida por la traición de Horus, uno de los primarcas de los marines espaciales, lo que desencadenó la herejía de Horus. La batalla de Terra fue un enfrentamiento decisivo entre las fuerzas del imperio y las del caos lideradas por Horus, y su resultado determinó el futuro del imperio y la humanidad en la galaxia. A pesar de la victoria del imperio, la batalla de Terra tuvo un costo devastador en términos de vidas y recursos. Otro evento clave en la historia de Warhammer 40k es la caída de Cadia, que marcó el inicio de la era de la dispersión. La caída de Cadia, una fortaleza planetaria que defendía la entrada al ojo del terror, fue un golpe crítico para el imperio, ya que permitió que las fuerzas del caos invadieran y saquearan la galaxia. Además, la Inquisición y los comisarios imperiales han desempeñado papeles importantes en la historia de Warhammer 40k, liderando campañas para erradicar la herejía y la corrupción. La Cruzada Indómitus, liderada por el primarca Robote Gilliman, también ha sido un evento importante reciente en la historia de Warhammer 40k, ya que ha buscado restaurar el imperio y unificar a la humanidad una vez más. Warhammer 40k es una historia que va más allá de las batallas y las guerras, y en su trasfondo se pueden encontrar aspectos filosóficos profundos. Uno de estos aspectos es la idea de que el imperio es una entidad totalitaria que sacrifica la libertad individual en aras de la seguridad colectiva. Esta tensión se puede ver en muchos aspectos de la historia, desde la existencia de la Inquisición y su brutalidad en la persecución de herejes, hasta la propaganda imperial que glorifica al emperador como un ser divino y busca mantener la lealtad de la población a través del miedo. Otro tema recurrente en Warhammer 40k es la idea de que la corrupción y la decadencia son inevitables en una galaxia tan vasta y peligrosa. A medida que la historia avanza, se hace cada vez más evidente que el imperio está en declive, y que su poder y su influencia se ven socavados por la corrupción, la traición y las amenazas externas. En este sentido, la historia de Warhammer 40k es una reflexión sobre la fragilidad de los sistemas políticos y sociales, y sobre la necesidad de luchar constantemente para mantener el orden y la estabilidad. Por último, la lucha entre el bien y el mal no es tan clara en Warhammer 40k. Incluso los héroes más nobles y virtuosos a menudo tienen que tomar decisiones difíciles y moralmente cuestionables para proteger al imperio. La idea de que el fin justifica los medios es una constante en la historia, y la moralidad es una cuestión ambigua y compleja. En este sentido, Warhammer 40k es un universo de ficción que invita a la reflexión y a la exploración de temas filosóficos profundos. El futuro de Warhammer 40k es incierto, ya que la historia del universo está en constante evolución. Nuevas facciones, personajes y eventos se agregan regularmente a la historia, lo que amplía aún más el universo de Warhammer 40k. Con la llegada de nuevas ediciones de los juegos de mesa y videojuegos, y novelas el universo de Warhammer 40k sigue creciendo y atrayendo a nuevos fanáticos como ustedes el día de hoy. Así concluye nuestro recorrido por el fascinante lore de Warhammer 40k. Espero que hayan disfrutado de este viaje por la galaxia y hayan aprendido algo nuevo sobre este universo épico y complejo. Si les ha gustado este video, no olviden darle like, comentar y suscribirse para más contenido sobre Warhammer 40k y otros universos de ciencia ficción. Hasta la próxima.